Cremate sigo aunque no vaya bien, cremate sigo aunque no vaya mal, no importa lo que digan, siempre vamos a letar. Cinco palabras para Quispe, crack. Crack, dime, ¿qué tal ha apostado? ¿Ha empezado con pie derecho? Sí, bueno, con pie derecho y vamos a darle todo el respaldo y dale U. ¿Qué es lo que tiene que mejorar? Una cuanta pequeña cosa para pulirlo, pero dale U. Dale U, gracias, gracias. ¿Qué le digas al entrenador? ¿Qué le digas? Bueno, que gracias, que es un entrenador que tiene jerarquía, es un entrenador hecho para la U, sabe lo que es la garra, es lo que le faltaba al anterior entrenador. La garra de la U siempre va a estar y siempre necesita de la garra para ganar, así como hoy día, dale U, carajo. Ahora, Herrera se le ha abierto el arco, por fin me importa. Sí, sí, la verdad es que se necesitan los goles, con goles se ganan los partidos y necesitamos, y Herrera pues necesita goles para tener confianza, así que vamos a seguir alentando. La hinchada nunca va a dejar de faltar, eso que lo sepan todos. Definitivamente el equipo está bien en todas sus líneas, ha trabajado muy bien, se nota que hay mano en el técnico y definitivamente solamente necesitamos los resultados, que se den los resultados. Mejora bastante con el nuevo DT, así que dale U con Chesuparres. Tiene que mejorar. No, estamos bien, la delantera tenemos que mejorar, pero igual vamos bien y dale U. El equipo muy mejorado con respecto a las fechas anteriores, la verdad, y parecía otro equipo. Sí, el técnico ha tenido que ver ahí mucho, definitivamente. El Ebu de Fosate ha sido con el pie derecho. Sí, pero me gustaría verlo de todas maneras en las siguientes fechas del campeonato, pero ahora lo que ha mostrado, muy bien, con las mismas piezas, todo, pero el equipo parecía otro equipo. Yo lo sigo, vengo al estadio siempre en las temporadas anteriores y definitivamente parecía otro equipo. Le dio el arco Herrera después de mucho. Hasta que al fin estaba buscando ese tiempo que no la encontraba, el primer tiempo fue un poco complicado, pero al menos ya se le abrió el arco y que así vaya, y va a ir metiendo, 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 metiendo. Te tengo fe. Y dale U toda la vida. Le gustó toda la vida. Gracias. Vemos que el nuevo entrenador le ha dado un rodo rostro. Claro, yo creo que sí, le ha dado otra expectativa a los jugadores, le ha dado otra manera para que se puedan desarrollar cada uno en sus posiciones. Ahora, Kispe, ¿qué te pareció el día de hoy? No, lo máximo. Así que yo, la verdad, tiene un buen futuro. Sí, tiene un buen futuro para el Perú. No solamente para el U, sino para el Perú. Ahora, Herrera. Ya era hora, ya era hora, ya era hora que mete el gol porque la verdad, hemos esperado, uff, no sé cuántas horas, pero a buena hora. La buena hora es que se le haya abierto el arco a Herrera. Sí, la verdad que la U, tenemos un plantel donde hay, si bien hay, en cada posición hay dos jugadores, lo que tiene que ser el técnico es ver el equipo titular. Porque de repente no puede estar experimentando como hizo con Companucci, que experimentaba ese problema. Y en cambio no, este, el nuevo técnico tiene que ya definir cuál es su once titular y su once alternativo que de repente puede ser, porque bien lo puede utilizar para la Copa Sudamericana, al equipo ideal y el otro equipo, ¿no? Puede ser como para la linja. Bueno, teníamos para ganar un poco, siquiera unos 5-0, pero... Esperaba una goleada, ¿eh? No, nosotros esperábamos siquiera unos 5, mínimo, mínimo unos 5, pero lo importante es que se ganó, es lo más importante. Ahora, ¿qué le parece el entrenador? Ha empezado con pie derecho. Yo creo que está viendo el encuentro o el equipo de otro punto de vista, estamos hablando de otro entrenador que tiene ciertos años de experiencia. Tiene categoría. Claro, claro, y es lo que quería la U, ¿no? Un entrenador de talla, que pueda realmente ver la necesidad del equipo y sabemos que la hinchada siempre va a estar ahí, ¿no? Necesitamos que Herrera pueda trabajar más físicamente, ¿no? Necesitamos un 9 con más habilidades, ¿no? ¿Y qué le pareció a Piero Quiste? El mejor del equipo. ¿El mejor? Para mí es el mejor del equipo. ¿Qué hemos hecho una promesa? Es el mejor del equipo y esperemos que el muchacho pueda seguir creciendo y pueda emigrar a otro equipo, ¿no? El mejor equipo del Perú hoy día ha demostrado que es uno de los más grandes de América. ¿Qué impresión es con Forzati? Lo mejor, la mejor decisión que pudo llegar acá al Perú, al mejor equipo del Perú. ¿Qué tal? El primer gol, digamos, que dio confianza. Emocionante, vibrante, totalmente lo mejor. Sí, lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que mejorar la U para la Copa? Bueno, seguir con la misma actitud, ¿no? Con la misma actitud que ha entrado este partido y, bueno, pues, seguir dándole todos los partidos con todo lo que se caracteriza, con lo voy y el coraje que corresponde a la U. Lo máximo. La U siempre va a ser lo mejor. Hemos venido después de hace años. Nuestro hijo acaba de nacer y lo hemos dejado un rato cuidando con mi suegra y estamos felices. Estamos felices. Vamos a ir a casa, abrazar a nuestros hijos y regresar, pues, en familia de nuevo y junto con ellos de nuevo a ver a la ocupación. ¿Qué impresiones con el nuevo director técnico? Bien, muy bien. Muy ofensivo. La verdad que le dio oportunidades, sobre todo a Quispe, poder movilizarse, poder estar suelto, así que nada. Y al inicio, el gol, digamos que eso dio más confianza. Sí, prometió mucho, prometió mucho. Y la verdad que estamos para adelante, seguimos adelante. Pero en esta Copa de Sudamericana, ¿qué es lo que debería tener la U, que debería mejorar, que debería...? Mantener la garra, los huevos, la garra. Siempre es bueno. La garra, la garra. La garra, la garra.